¡Ja ja! ¡Oye sí! De nuevo aquí Rodríguez pa' ti ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el tacata ¿Te gusta el tacata? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata ¡Tacata Club! Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo que qué basta ya Despierta el muchacho llegó el tacata Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperados Inventa una cosa nueva, la jao ¡Tacata Club! Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata Move tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Te está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale mamacita, tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete tacata que te gusta a ti, mami Tacata, tacata Tacata, bro Tacata, tacata Tacata, tacata Tacata, tacata No, no, no No, 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 no No, 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 no